Tesla A veces, pienso en tu boquita cuando amanece Deseando que me beses Recordándome las veces que tú y yo pasamos en mi habitación Aunque tú quieras demostrarme que lo nuestro se acabó Pa' mí no se acabó Ay, no te hagas la loca Tú aún me quieres, bebé Eso se te nota Por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté Ya no te hagas la loca Aún me quieres, bebé Y eso se te nota Por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté Baby Baby, dime hasta cuándo cuánto más te voy a estar buscando Dime qué es lo que estás esperando Mis amigos me andan comentando Que hace rato tú me estás mirando No me dejes con las ganas No te hagas la loca toda la noche entera Despertémonos mañana Con ganas de repetirlo cuando quieras Con ganas de repetirlo cuando quieras No va a funcionarte porque yo ya lo intenté, baby Ay, no te hagas la loca, tú aún me quieres, bebé Y eso se te nota, por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté, baby Intenté olvidarte pero no pude, trate de buscar en otra lo que alguna vez contigo tuve Me salió mal, yo sé que a ti igual y llegué a pensar que te cuento, no tienes un final Tus amigas me hablan de ti, se dan cuenta que todavía no me superas Que muchas cosas tú dirás de mí, dices que no quieres verme pero si supieras Te quieres volver, eso que tú sientes te traiciona Y sabes muy bien que no siento tan con muchos pero no tengo no funciona Ay, no te hagas la loca, tú aún me quieres, bebé Eso se te nota, por más que busques cómo olvidarme en otra piel No va a funcionarte porque yo ya lo intenté, alegré No, 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 no. Manuel Turizo, Manuel Turizo, baby. Julian Turizo, oh, 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 oh. Santana, K-Ting, Tessel, Mosti, Rolo, La Industria, Inc. Gracias por ver el video.